¡Muy buenas Robianos! ¿Qué tal? El programa número 31 hace mucho calor, pero eso no impide que la realidad virtual avance. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas Ramón! ¿Qué tal? Muy buenas Alejandro, muy buenas Robianos. Pues hoy contamos con un programa especial en el que hablaremos del CV1. Lo vamos a analizar a fondo, y para ello contamos con un gran invitado como es Sergio Hidalgo, que ya por cierto nos ha acompañado en ocasiones anteriores, y precisamente fue él el que nos contó sus impresiones sobre Crescent Bay. Sí, sin duda va a hacer que nos suba esa ansia, esas ganas de probarlo, y qué mejor que alguien que lo ha tenido en sus manos o ha estado jugando con él. Así que atentos a sus impresiones. Antes de ser animadora 3D, Paula era solo Paula. Antes de ser ingeniero de software, Sergio era solo Sergio. Antes de ser diseñadora de videojuegos, Candela era solo Candela. Y tú, ¿en qué quieres transformarte? UTAD, el centro universitario que transforma tu talento. Tiempo de tertulia. Arrancamos este bloque. Ya que nos olvidamos un poco de las noticias, es un especial, y vamos a hablar sobre el CV1. Y con quién mejor que con Sergio Hidalgo, que lo ha podido probar en la conferencia previa al E3 en San Francisco. Y además repite ya por tercera vez, en su día nos habló de Drift Hall, luego del Crescent Bay, y ahora ese CV1. Muy buenas Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, y gracias por volverme a tener. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Y ya está por aquí también, Juanlo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Robianos? Pues aquí deseando conocer las impresiones de Sergio, que ya es mucho tiempo que llevamos detrás del CV1. Y ahora que parece que es realidad, tenemos el privilegio de contar con alguien que lo ha podido probar. Y también, Sey, muy buenas. Buenas, Robianos. Aquí a días históricos, ¿no? A que nos pongas, Sergio, que tuve el placer de conocer en Medial Lab Prado hace un mes, escuchar, disfrutar y sufrir a la vez, ¿no? Con esas impresiones del CV1. Bien, bien, bien. Pues antes de empezar ya a analizarlo a fondo, quiero que nos cuentes esas primeras impresiones de cómo fue al verlo, al tocarlo, al ponértelo y ese primer vistazo a través de él. Bueno, pues la verdad es que me pareció, era una cosa que yo estaba ya esperando, pero me pareció que es una evolución de lo que ya vimos en Crizen Bay. Pero, sobre todo, el cambio principal que noté era en cuanto a calidad de construcción. Es decir, Crizen Bay parecía un prototipo, que era lo que era, obviamente, y esto sí que parece un producto, un acabado final. Y esa es la primera impresión que te llevas nada más verlo. Tiene un muy buen acabado comparado con todos los headsets que he probado, incluyendo incluso el Gear VR, que es un producto que se vende. Tiene muy buen acabado, mucho cuidado sobre los detalles. Cuando lo coges, notas que es muy ligero. Es incluso más ligero de Crizen Bay, que ya era más ligero que el de K2. Así que podéis imaginaros un poco. Y es, sobre todo, muy cómodo y es una cosa que mucha gente no le está dando mucha importancia al tema de la ergonomía. Yo veo en los foros que se habla mucho de resolución, de campo de visión y demás, y la ergonomía como que se pasa un poco de largo. Pero teniendo en cuenta que es algo que lo vas a llevar en la cabeza durante a lo mejor horas, pues es un factor también importante. El tema de, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención ha sido el cambio en el sistema de fijación, que antes eran las cintas que tenías que apretar y demás, y ahora la sensación que da es casi casi como ponerte una gorra, ¿verdad? Sí. Ya no tenía tanto una gorra porque, bueno, sigue pesando más que una gorra, ¿no? Sí. Pero sí que, comparado con el DK2 o incluso el HTC Vive, que cuando te lo pones parece que llevas puestas unas gafas de buzo, por ejemplo, que te apretan la cara y demás. Esto no es así. Esto, digamos que descansa sobre... El peso se reparte alrededor de la cabeza. No sé exactamente cómo lo han hecho, ¿no? Pero no tienes la sensación de que te está apretando contra la cara. Y, de hecho, te lo puedes aflojar un poco incluso que vaya suelto, que haya un poco espacio entre la cara y el casco, y es muy cómodo. Ese cambio es bastante significativo a la hora de mejorar la comodidad. Digamos que es más parecido a Morpheus. Sí, no he probado Morpheus, pero, por lo que he visto, sí es bastante más parecido en ese sentido. Sí, se cambia. Va suelto, ¿no?, lo que es la pantalla. Morpheus era, cuando sí, cuando lo probamos, en la cara no te apretaba, efectivamente. Parece que se fijaba en la parte de atrás más bien, te apretaba más bien detrás, pero la cara iba como flotando, ¿no?, como si flotara delante de los ojos. No, era como una gorra. Presionando contra la cara. Sí, sí, sí. Era como una gorra más tinta, digamos, sólida, y una especie de corona, ¿no?, que descansaba en la coronilla y dejando caer. Por eso había, digamos, ese espacio por debajo de los ojos y se veía el exterior, que también era un cierto modelo. Sí, me imagino que eso ya lo habrán cambiado o lo habrán mejorado en las versiones nuevas de Morpheus. Pero, vamos, sí, que Oculus ha seguido unos pasos parecidos, ¿no? El tema de... Lo que más he notado yo viendo las fotos es eso, la cinta, desaparece la cinta elástica lateral, aunque la de arriba la conserva, y ya, pues eso, cae... Digamos que encaja, más que apretar, se encaja y ya desaparece el famoso efecto mapache que cuando llevas puesto el Oculus tecao un par de horas y te lo quitas, se te queda toda la cara marcada. Eso, coméntalo, creo que Palmer lo comentó algo de... Oculus Face, creo que le llamaba, y dicen que ya desaparece. Sí, la cinta no desaparece del todo porque siguen teniendo una cinta, ¿no? Lo que pasa es que no es el mismo tipo de cinta elástica, no funciona en base a presionarte, ¿no? Se queda... Digamos que no lleva el peso de esa forma. Lo que hace es que descansa todo sobre los huesos de la cabeza, digamos, en lugar de apretando contra tu cara. Y bueno, la verdad es que, de hecho, el poder ajustarlo y poderlo separar un poco incluso, que vaya un poco suelto, aunque se mueva un pelín y cuando lo pones lo más separado posible, es mucho, muy cómodo, mucho más cómodo que lo que era el DK2. Y luego te lo puedes seguir apretando si quieres, claro. Luego, Sergio, hemos leído comentarios de todo tipo respecto al tema de las gafas. No sé si tú llevas o has cambiado impresiones con la gente, si se pueden poner o no, si la gente está cómoda. Yo no llevo gafas, así que no he podido probar eso. Creo, juzgando un poco por lo que he probado, el hecho de que se pueda separar un poco, un margen más amplio, digamos, para la separación entre lo que es el dispositivo, la pantalla y la lente, mejor dicho, y la cara. Creo que va a ser más cómodo para la gente que lleva gafas. No sé si va a ser 100% cómodo, eso ya no lo sé, pero creo que es un paso adelante. Y luego comentaban que incluso van a sacarlo con dos, digamos, dos interfaces distintos para la gente que lleva gafas y la que no. Entonces veremos a ver cómo sale luego eso a la venta. Yo es una de las cosas que tengo más curiosidad por ver, porque claro, en el caso del DK2, por ejemplo, yo con las lentes tengo un poco de miopía y con las lentes B voy perfecto, perfecto. Pero meter gafas en el Ocururrid, pues lo veo muy aparatoso, sobre todo por el tema de que se rozan las gafas con las lentes. Y claro, del CV1 a mí me hubiera gustado, pero entiendo que no todo es posible, que hubieran puesto parecido al Gear VR, la posibilidad de ajustar el enfoque. Pero ya que no lo han hecho, pues la verdad es que estoy deseando ver cómo va a ir con gafas, sobre todo lo que más reparo me da es la posibilidad de perder un poco de ángulo de visión, claro, porque con las gafas se te va a separar más de la cara. Y es una de las cosas que tengo ahí un poco que no lo tengo claro y me gustaría poder probar. Sí, un poco el ángulo de visión sí que es una de las cosas, no diría dónde cogea, pero sí que es lo que menos ha mejorado, en mi opinión. Es decir, tiene más o menos el mismo ángulo de visión, quizá un poquillo más, que lo que tendría un DK1 o DK2. Anda por los mismos números, digamos. No hay un cambio tan importante como ha habido con la resolución o como ha habido con los otros aspectos. Entonces, bueno, es suficiente porque ya estamos acostumbrados a esto, pero sí que echasen menos que se hubiera mejorado también ese aspecto. De todas formas, una de las cosas que se comentaba mucho era que quizá para aumentar más FOG, quizá Oculus no lo ha hecho no ya porque no pueda, sino porque realmente con la resolución que tienen las pantallas, igual si le meten más FOG, ya volvemos otra vez a más efecto screen door, los píxeles más grandes, y a lo mejor lo que han buscado es un equilibrio para que la resolución se perciba lo bastante buena como para no ver screen door. No sé, ¿qué piensas tú de él que lo has podido probar? Sí, estoy de acuerdo. Evidentemente, si aumentas el FOG, pues el número de píxeles ahora se reparte entre más grados de división, ¿no? Hasta que no tengamos algo, digamos, una tecnología un poco mejor para no tener que llegar a resoluciones absurdas para llegar a un FOG más amplio, pues me parece que vamos a tener FOGs que no vamos a mover en estos campos de 100, 120, vamos a movernos en ese rango, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante el FOG, pero me parece más importante tener una resolución que las cosas se vean nítido primero y luego ya, cuando tengamos eso, podemos ir ampliando. Y en cuanto a lo fácil que es ajustarlo para ver nítido, con este nuevo sistema de diales que lleva para la distancia interpupilar, quiero decir, ¿es fácil ajustárselo o cómo? Bueno, yo, el ajuste que hice, vi básicamente dos formas de ajustarlo. Uno es sacar la pantalla hacia atrás, como hacíamos en el DK2, ¿no? Eso es bastante más cómodo porque ahora la pantalla lo mueve, lo separas con las manos, es decir, no hay una ruedecilla ni nada, simplemente lo coges, mueves las manos y lo ajustas a base de mover las piezas, digamos. La separación de IPD en el prototipo que yo probé, pues estaba bloqueado, no se podía mover ese... Tenía la palanquilla pero la habían tapado para que no se pudiera usar. Así que eso no lo puedo comentar. Bueno, pero se supone que será un poco parecido a otros tipos de sistemas, ¿no? Sí, bueno, yo lo he visto en vídeos cómo funciona y básicamente las lentes se mueven, como la superficie que hay entre medias de las lentes es tela, ¿no? Es una especie de tela, ¿no? No es tela exactamente, pero bueno, es un tejido. Pues eso se da de sí y se estira y se encoge. No sé, me pareció bastante... Cuando lo vi en vídeo me pareció bastante ingenioso. Lo que pasa es que luego la dificultad que veo ahí es cómo ajustas exactamente para tu distancia interlocular. Es decir, cómo sabes cuándo está bien, cuándo está mal. Claro, porque eso es algo que lo haces un poco a ojo, ¿no? O sea, tú vas moviendo las lentes y no sé, dices, bueno, parece que aquí en este punto me gusta, pero tampoco hay... No sabemos si habrá alguna forma, digamos, entre comillas científica de ajustarlo. Claro, de ajustártelo tú para exactamente tu distancia. Pero habrá alguna herramienta, ¿no? Por software como se hace con el DK2 para ir ajustando o no sé. Que lo vaya viendo magnítido, tiene que haber algún... Sí, espero que sí o que haya algo, simplemente un indicador en los bordes, por ejemplo, que diga, imagínate, ajusta la distancia entre pupilar hasta que esta línea desaparezca o algo por el estilo, no sé. Sí, por ejemplo, el Gear VR, cuando lo ponen la primera vez, tenía un tutorial integrado. Como no tiene ajuste de IPD, pues bueno, eso no valía para nada, ¿no? Pero el tutorial te iba indicando cómo usarlo y demás. Entonces yo esperaría algo así, que la primera vez que te lo pongas tenga un proceso de configuración y tutorial y demás donde te ajusten esas cosas. Pero bueno, habrá que ver. ¿La palanca esta va, digamos, por posiciones, como, digamos, el DK1 con la ruleta para la distancia de la pantalla o es algo en plan que a lo mejor se te puede mover? No lo sé, porque estaba fijo, no lo pude mover. Las lentes también a la hora de acercarlas a los ojos. El efecto este a mí me pasa siempre que se me encajan en él, me lo quiero apretar demasiado. ¿Tiene alguna diferencia ahí en ese aspecto? ¿A qué te refieres exactamente? O sea, no sé, yo he pensado siempre que, o sea, pues eso, o bien que no sobresalen tanto como las de K2 a la hora de ajustártelas al ojo, o bien el borde de las propias lentes, tal vez en él o algo, no sé. Yo siempre he pensado que a lo mejor tendrían que agregar ahí algo. Algún tipo de almohadilla también. Son más planitas, ¿no? Son más planas y más grandes. Y la verdad es que no notas, no es como en el de K2, que tiene, digamos, un cono y la lente, sino que está más integrada en una superficie, en la tela esta que decía. Entonces, bueno, la verdad es que no notas un problema a la hora de ajustarlo. Lo pones cerca y parece que hay un poco más envolventes, eso sí, pero al final el foco es más o menos similar, no cambia demasiado. Pero digamos que es plana, ¿no? Digamos, y no te la encajas ahí, como he dicho antes, con unos rismáticos, ¿no? No, no se encaja. Es decir, va unida a lo que es la superficie de tejido que lleva por dentro. Claro, mucho mejor. Lo que sí que imagino que al ser más grande la lente, aunque, bueno, desconozco un poco de este tema, de la óptica, pues si no os dejaban ajustar el IPD, pues será porque era más fácil ver, ¿no? Es nítido, ¿no? Sin necesidad, digamos, de ajustarlo. Eso ya no lo sé. La impresión que tuve es similar a cuando tengo el de K2. No tuve problemas a la hora de enfocar. A lo mejor mi IPD es más o menos dentro del estándar, digamos. Sí. Pero sí que comentaban, lo que pasa es que no lo sé, entonces me da un poco de miedo, pero comentaban que estas lentes eran más, digamos que cubrían más rango dentro de la diferencia de la gente, ¿no? Sí, el famoso, el punto, el sweet spot que llaman es, ¿no? Sí. Que aquí es más amplio también, se dice, ¿no? Sí, es un poco peor es la idea. En el de K2 es que enseguida, en cuanto miras ya un poco más allá del centro, ya enseguida se nota que pierden calidad. Y aquí sí que se hablaba de que el punto, bueno, parecido a crecer en B, supongo, que también era bastante más amplio. Sí, si no son las mismas lentes, son muy parecidas. Que por cierto, tampoco son redondas, ¿verdad? Las lentes tienen una forma ahí como para meter el hueco de la nariz, si no recuerdo mal. Sí, son... Habéis visto unas gafas de sol con forma de gafas de sol, digamos. Es un poco así, ¿no? Tienen ese tipo de forma de gafas de aviador, diría. De aviador, sí. Claro, perfecto. Por eso no se encajan en los ojos, lo que decía yo antes. Mirad. Claro. Yo creo que también lo habrán hecho, lo de bloquear la ruleta por cuestiones prácticas, como todo el mundo lo va probando, para que uno no lo ajuste a un extremo y otro, para que vaya... Habrán buscado una media, imagínate. Sí, incluso puede ser, a mí me suena haber oído a Palmer comentar que era que simplemente eran distintos prototipos, que unos los habían fabricado antes y otros después, y que algunos simplemente no lo llevaban por problemas mecánicos o algo por el estilo. Supongo que ya... Seguramente ya en el próximo evento, en el Connect, verán algo ya prototipo. Bueno, yo creo que los que en el Connect probablemente ya sean versiones finales. ¿Por qué no? Tienen que estar fabricando, vamos, como locos. Sí, bueno, lo que están enseñando ya es lo que van a vender, básicamente. Sí, esto eran a lo mejor unas primeras que han fabricado, todavía no llevaba eso, pero es lo mismo que se va a comprar en la tienda, en teoría. No es lo que cambien algo, pero... Claro, llevaban escrito lo de preproducción, me parece, o algo por el estilo. Pero yo creo que sí, que vamos, si quieren empezar a enviarlo ya a principios de año, pues la fabricación tiene que... Si no ha empezado ya, estará a punto, vamos, la fabricación en masa. Has comentado también, Sergio, bueno, has comentado que es muy cómodo, mucho mejor que los anteriores prototipos. ¿Has podido apreciar, respecto al calor, si nos ponemos el DK2 en días como hoy, carurosos? Claramente se suda, no sé si lo pudiste apreciar, una diferencia más transpirable, no sé. Bueno, allí tenía el aire acondicionado, entonces eso lo ayuda un poco. Pero el tema es... Claro, eso no lo sabéis hasta que no lo pruebas en las mismas condiciones, pero sí que, al ser de tejido, se notaba más aireado en general. Entonces, también a poderlo separar incluso un poco de la cara. Se notaba que es más fácil que respire y que no se empañen las lentes. Pero claro, eso hasta que no lo pruebas en situaciones de uso de verdad, pues es difícil saberlo. ¿Te fijaste o llegaste a observar si este, por ejemplo, bloquea totalmente la luz? Porque es cosa que, por ejemplo, con el DK2 no ocurre, claro. Siempre te entra, como en las rejillas de ventilación entra un poquito de luz. ¿Este te bloquea del todo o sigue entrando luz por el casco? El tejido bloquea la luz, pero claro, no tienes por qué apoyarte el casco contra la cara. Entonces, si no te lo apoyas contra la cara o tienes por separado, ahí te puede entrar algo de luz. Pero, en general, algo que haga bien, no tuve problemas con eso. Entonces, sí que tiene que entrar gafas y demás, seguramente. Si hay espacio así, igual es imposible utilizar gafas. Mejor que... Aparte también, si lo comentabas entre las lentes, que son planas y demás, es imposible que haya espacio. Luego ya depende. Imagínate que llevas unas gafas de estas grandes tipo Steafood. Imagínate. Si son llamas planitas, pues mejor. Sí, claro. Ese sistema de no ir encajado directamente sobre los ojos, pues también irá pensado en esa línea. Porque es un problema en la gente que, pues eso, si no estás acostumbrado a utilizar lentillas, a lo mejor no lo vas a hacer para... Igual sí para ponerte el casco, ¿no? Pero se habrá contado con ello. Si no, ya veremos si el tema de la cirugía va a aumentar cuando empiecen a llegar los cacharros. Que aquí en el foro ya tenemos algún caso de... Sí, Altair, ¿no? Nuestro compañero Altair ya también se operó pensando en la realidad virtual. Bueno, y hemos hablado antes de la resolución, del efecto rejilla. Y yo te quería preguntar, pues, si consideras que la resolución de este CV1 es adecuada para salir comercialmente. Tú que además eres desarrollador. ¿Adecuada? Sí, desde luego. Es decir, es... La verdad es que no tengo los datos de resolución ahora mismo, pero sí que es la... el HMD con mayor resolución que he visto hasta ahora. Entonces, sí, es... En ese sentido no veo que haya un problema. Siempre es mejorable, siempre se puede aumentar la resolución. Si te fijas vas a ver los píxeles, pero no veo que sea un problema. Una vez te pones a usarlo, eso desaparece y no... No tiene la limitación que tenías en el DK2. Por ejemplo, cuando miras a cosas que están lejos, que se empiezan a pixelar muy rápido. Aquí desaparece ya todo eso. Y entonces... No al 100%, no al 100%, pero mejora bastante. Sobre todo una de las cosas que más hemos comentado desde el principio en el foro es el tema del... del hueco entre los píxeles. No ya de los píxeles en sí, porque los píxeles está claro que se van a ver sí o sí, pero el hueco entre los píxeles, el efecto cortinilla, o sea, esos espacios negros entre pixel y pixel, es una de las cosas que comentan que más ha mejorado. ¿Cómo lo ves tú en tu opinión? Sí. Es cierto, ha mejorado bastante. Y es lo que comentaba, yo quiero recordar que cuando hablé del... Del Crescent Bay. Del Crescent Bay. Sí, comentaba ya esto. Decía, no sé si ha aumentado la resolución, pero se ve mejor. Y yo creo que es eso. Es la rejilla, digamos, ya notas que llevas esa rejilla, esa malla delante. Supongo que también dependerá del contenido, es decir, si creas una cosa muy brillante, pues probablemente lo vuelvas a ver, ¿no? Porque sigue estando ahí, realmente, aunque lo hayan disminuido, no ha desaparecido de todo. Pero bueno, ya en situaciones normales, en lo que yo probé, en los juegos que probé, no era un problema ni mucho menos, y de hecho, te pones a jugar, te pones a ver el contenido y demás, y te olvidas completamente. ¿Y pudiste ver qué tal el tema de los textos? Si pudiste leer con más facilidad, ya sabemos que en el DK2 nos tenemos que esforzar bastante, ¿cómo está aquí el tema? ¿Pudiste probar algún juego con textos? Los juegos que yo probé no tenían mucho texto, la verdad, y los textos que tenían eran bastante grandes. Era un poco diseñado como si fuera texto de consola, digamos. De consola, hablo de las viejas, ¿no? Cuando hablas del mundo HD. Y yo creo que también hay que tener en cuenta eso, es decir, cuando haces un juego para VR, pues tendrás que tener en cuenta a la hora de diseñar el juego y poner textos que se puedan leer bien y que los leas cómodamente, porque si no, tampoco tiene mucho sentido. ¿Y el contraste de los negros y los claroscuros? Esa es una de las cosas que más también que los que tenemos un DK2 más ganas tenemos ya de saber, porque vamos, el famoso efecto desangrado que ocurre cuando mueves de un lado a otro, hay zonas negras con zonas claras y vemos como la imagen arrastra, de eso no hemos leído absolutamente nada en estos días. O sea, yo entiendo que se ha solucionado, ¿no? Yo, bueno, es que fue bastante curioso porque uno de los juegos que me pusieron era bastante oscuro, ¿no? Y el caso es que cuando ya casi estaba acabando me di cuenta y digo, igual, si no he notado esto. Y no sé si no lo noté porque estaba tan en frasco en el juego como que no me di cuenta o porque ya, digamos, que te acostumbras del DK2 y lo ignoras, ¿no? O porque lo habían corregido y, claro, yo luego no podía volver atrás a comprobarlo, pero yo, digamos que, si no lo han corregido lo han mejorado bastante. Sí, es que de las sensaciones que he ido leyendo por aquí, pues, nadie comenta que esté ahí, ¿no? El famoso efecto de... Sí, a lo mejor hay un poquillo todavía, pero no es tan aparente ni mucho menos. Y, bueno, que has probado también HTC Vive, entonces, teóricamente, los dos tienen la misma resolución, CV1 y HTC Vive, eh, ¿los ves igual? ¿Cuál te parece mejor? Teóricamente, tiene la misma resolución, pero la calidad visual, yo creo que la de Oculus es mejor. No sé si son las lentes o es, lo que comentábamos antes del efecto de rejilla o algún otro factor, pero, la percepción que tuve es que se vean las cosas más nítidas. también hay que tener en cuenta que eso puede depender del contenido con lo que te van a probar, ¿no? Sí. Y, tampoco hay que olvidar que el HTC Vive es una versión para desarrolladores, mientras que este CV1 se supone que haya prácticamente versión final. Supongo que también HTC tendrá ahí algunas en la manga de cara a mejorarlo. No lo sé, veremos a ver, la verdad, la que yo probé era la versión que tenían para enseñar, yo espero que lo mejoren a la hora de venderlo, porque, bueno, aunque estaba bien y la resolución era buena y la calidad visual era buena, fallaba un poco en ergonomía y fallaba un poco en eso que comento, de que la calidad no es tan buena como Oculus. Es buena, eso quiero dejarlo claro, está muy por encima del DK2 también. Sí, sí, pero sin embargo a mí me recuerda, a nivel de aparatoso lo veo muy parecido al DK2 en ese sentido, que se ve un mamotreto, digamos, bastante grande, vamos comparando incluso el DK1 más aparatoso, sí, más aparatoso. Más que el DK2, es verdad, sí, sí, más pesado también, me imagino que será. Sí, bueno, yo también, tampoco sé si es porque no me lo colocaron a 100% bien, a lo mejor te lo ajustas mejor y no te pasa eso, pero yo sí que noté que se me clava un poco en la nariz, entonces cuando ya acaba la demo, digamos que estaba deseándome lo quitar, y la demo tampoco era tan larga, era 20 minutos, media hora. Mejor es de cosas a ajustarlo también. Claro, pero es que lo que ha dicho Juan, es un prototipo, supuestamente, es un producto comercial. Yo me imagino que la versión comercial de HTC dará un salto muy grande también, igual que ha hecho Ocul, respecto a CrecenB, bueno, a CrecenB no, pero al DK2 sí, o sea, tienen que mejorar la ergonomía sí o sí, porque es lo que ha comentado antes Sergio, es que la ergonomía es absolutamente vital, aunque aquí, aquí muchos de nosotros hemos hecho burradas de pegarnos cuatro o cinco horas seguidas con Hardlight 2 o con Élite y tal, y bueno, pero te lo quitas y justo cuando te lo quitas es cuando no te dices, joder, lo que me estaba molestando esto, claro, y es algo, es importante, vamos, es que si quieren que triunfe y dale, es que tiene que ser eso, tío, es que no puedes ponerte el casco y, y que todo Dios sepa que lo has usado, ¿no? o sea, tiene que ser algo, como dicen que no, yo creo que todo el mundo va a apostar por lo de apoyarlo en la cabeza como una gorra directamente, o sea, apretarlo así como una gafa de buzo, durante mucho tiempo no puedes estar por mucho que quieras, no, no, que al final te está cortando ahí la circulación, básicamente. Claro, por eso, o sea, de hecho, Morpheus que, que, bueno, tenía aún menos esperanza en ellos, o sea, en ese sentido ergonómico sí que lo ha hecho muy bien. Y desde mucho antes que Oculus, claro, el prototipo de Morpheus era el que probamos fue justo hace un año prácticamente y ya por aquel entonces la ergonomía era muy superior. Claro, yo creo que utilizaba el mismo sistema que el primer hdm, el hdm que tenía, que costaba mil euros, al principio, ¿se acordaba? Es el mismo sistema de apoyar en la cabeza como una corona, y claro, es mucho menos agresivo. Sí, también Sony llevaba tiempo desarrollando, no hdm de radar virtual, pero sí visores de esos personales y cosas así, o sea, tenía nada de los deberes hechos. Eso sí que me refería yo, el de cine, ese tenía un foc muy, muy bajo y costaba mil euros, y lo comentaba. HMZ creo que se llamaba. Efectivamente, HMZ. Y el tema de los 90 Hz, de la baja persistencia, ¿alguna diferencia respecto a Crescent Bay? ¿Alguna mejora ahí? Yo creo que el salto importante se da entre DK2 y Crescent Bay, y esto yo creo, aquí en Crescent Bay y la versión comercial, digamos que está más o menos igual, pues usa los mismos Hz. ¿no? Lo notas bastante al ponértelo, la primera vez que te lo pones, notas, o sea, el legado ya es bastante bueno, pero esto es bastante mejor. Notas que es mucho más fluido, que no sabes muy bien cómo describirlo, pero sí notas, pues eso, más fluido, baja persistencia. Presencial. Podemos decir presencia. Sí, bueno, me refiero justo a ese aspecto de cuando giras la cabeza, ¿no? Que las cosas se quedan más fijas cuando giras la cabeza, no se mueve, no tiembla la imagen y demás. Sí, como que es más natural, lo que es el movimiento. Sí, es mucho más fluido, mucho más... Fíjate, y parece que así que... Es difícil dibujar un adjetivo. Que de 75 a 90, dicho así pronto, que no parece que haya tanto Sergio de diferencia, 15 pantallas, y sin embargo, yo creo que la mente sí que lo nota, aunque tú de forma consciente a lo mejor no lo aprecias, pero tu mente sí. Yo creo que conscientemente lo aprecias. Se nota también. Sí, yo la primera vez que me lo puse, y giras alrededor y dices, vaya, que mejora. O sea, lo primero que piensas. Y el tracking también, todo el movimiento, todo. Claro, que cuando pasamos del DK1 al DK2, también nos llamó un montón la atención, El tema de pasar de 60 a 75, y aparte de la baja persistencia, o sea, era un mundo totalmente nuevo. Yo recuerdo que además los tuve, los tuve los dos conectados aquí a dos ordenadores durante bastante tiempo, y de vez en cuando cogía el DK1, y dije, ¿cómo es posible que yo alucinara con esto antes? O sea, y es eso, ¿no? O sea, que te acostumbras a un nuevo estándar. Tiene como una especie de, no sé, como una textura distinta el movimiento. Es difícil de describir, pero más, parece mejor. Y además lo notas cuando te pones esto, dices, esto no es lo mismo que un DK2 con mejor resolución. Notas eso. Sí, si notas que hay algo más que una mejora. Sí, no solamente lo que es la visión, sino que es mucho más fluido, mucho más detallado, por así decirlo, los movimientos y demás. Yo creo que es también un poco la suma de factores, va sumando una pantalla más avanzada, ese confort, esas lentes mejoradas, todo el sistema. El tracking también ha mejorado. Sí, también el tiempo de respuesta mucho más rápido, y al final te hace estar más cómodo. Claro, el tracking con el Constellation se nota también. Sí, se nota bastante, de hecho, el tema de, sobre todo la fluidez de movimientos, es, y es, es todo junto, como decías, es, no solamente una mejora, sino un conjunto de mejoras que todas funcionan una con la otra, ¿no? El tracking funciona con que la pantalla responde más rápido, y entonces te permite tener la sensación de un movimiento mucho más fluido y demás. Sí, y luego no hay que olvidar lo que hemos dicho repetidamente, es el, realmente Oculus se la juega un poco, es el, es un producto final para un usuario que a lo mejor no, no es como nosotros que hemos ido probando la evolución del DK1 al DK2, ahora se presentan por todo lo grande y tienen que llegar a ese usuario exigente. Sí, y es que la realidad virtual se juega mucho, eh, con lo que va a ocurrir el año que viene, porque los primeros dispositivos comerciales tienen que funcionar muy, muy, muy bien, muy bien, porque si no, hombre, yo no creo que, incluso si no fueran tan buenos como esperamos, no creo que vaya a pasar lo que pasó en los años 90, pero desde luego una primera mala impresión puede lastrar mucho la, sobre todo el apoyo de empresas de terceros, ¿no? Los grandes que están ahí todos un poco reticentes de cara a lanzarse, a crear experiencias para realidad virtual, si no lo clavan con el, tanto con el CV1 como con HTC, puede tener consecuencias a corto plazo. Sí, yo, bueno, de hecho lo comenté, me parece, cuando lo comentábamos antes de que nos dimos en el Media Lab Prado, lo comenté ahí, de hecho, en una mesa redonda que tuvimos, y mi opinión es, que si con esa tecnología que vamos a tener ahora, con la que se va a salir el Oculus, con la que va a sacar el HTC Vive, no es suficiente, si a la gente eso no le parece que es suficientemente bueno, pues no vamos a tener una gran revolución en ese sentido, en los próximos 10 años, es decir, tendremos que esperar a lo mejor a 2030, a que se vuelva a intentar con otra tecnología mucho mejor, porque la evolución que vamos a tener de aquí a 5 años, pues va a ser muy pequeña, va a ser evolutiva, va a ser mejorar esto, mejorar lo otro, pero no va a ser un salto importante. Entonces, esperemos que a la gente le guste esto y, y lo use, vamos. Sería un chasco, eh, imaginaos que de repente... Yo por eso no tengo prisa, tío, o sea, prefiero que hagan las cosas bien y... Sí, sí, sí. Y por un lado, fíjate, al final Oculus, que siempre ha estado ahí esperando y, bueno, haciendo las cosas bien, ¿no? Para mi juicio. Y, fíjate, va a ser HTC Vive el que se adelanta, ¿no? Y el que, pues digamos que a las masas, el primer dispositivo que van a poder probar va a ser ese, no va a ser el de Oculus. Entonces, si el de HTC Vive no va bien, quizá la gente ya también va a recibir el CV1 un poco... Condicionado. Ya, claro, exactamente, ya pensará... O sea, puede tener ya una idea... El peligro va a estar en el PC, y va a estar ahí porque hay diferentes PCs, no todo el mundo configura un ordenador bien, no todo el mundo tiene un Windows limpio. En cambio, nos pasamos ahora al otro bando, a Sony, en principio, yo creo que lo va a hacer muy bien. Sí. Es un sistema más cerrado. Los juegos, no sé si has podido ver, Sergio, los juegos que han preparado, pintan muy bien, muy preparados para la realidad virtual, muy vistosos, y ahí no va a haber problemas de configuración. Entonces, por ese lado, yo creo que va a dar un buen impulso, y en PC lo que comentabas. Sí, estoy de acuerdo. Sony tiene... Digamos que tiene todo el sistema resuelto. Tiene la plataforma, lo que es la consola, tiene las gafas, y tiene los mandos, y lo tiene todo junto. Entonces, eso, como desarrollador, pues te da mucha solidez, ¿no? Es un sistema con que sabes que todo el mundo va a experimentar lo mismo, a la misma resolución, con la misma calidad, todo igual. Mientras que en PC, pues bueno, ya depende un poco, ¿no? Que si unos tienen mandos, que si los TOTS que se venden por separado, que unos los tienen y otros no. Que si uno tiene mejor PC, que si tiene Windows 10 o Windows 8, ya empieza un poco a volverse loco. Y hay una cosa que también la gente, yo creo que no lo está valorando, pero es realmente encomiable el esfuerzo tan grande que van a tener que hacer tantas empresas. O sea, hablamos de Oculus por un lado, por supuesto, pero es que también Microsoft con el sistema operativo, Nvidia y AMD con el tema de los drivers gráficos, porque las tarjetas gráficas en los últimos años, las han ido haciendo cada vez para dar más rendimiento bruto, dejando un poco de lado el tema de la latencia, como que es algo secundario. Pero ahora es que cambia totalmente todo. O sea, ahora lo que tienen que lograr entre todos, entre Microsoft, Oculus, Valve también, y los fabricantes de tarjetas gráficas, es digamos que todo funcione como un reloj. Tiene que ir perfecto. O sea, no nos podemos permitir lo que ocurre típico, que estás jugando un juego de PC y se te atranca un momento, se te atasca un frame, la pantalla se para porque el disco duro se enciende y se pone a... Todo ese tipo de cosas tienen que limpiarlas por completo y el reto es muy grande. Sí, de hecho, es una de las cosas que vimos en Gear VR, que habían cambiado el canal del sistema operativo para que funcionara mejor la red virtual y no pasan esas cosas. Y bueno, yo no creo que en Windows lleguemos a eso. Me gustaría, pero bueno, no dudo mucho. Pero bueno, por lo menos ir mejorándolo y evitar los problemas que teníamos configurando el DK2, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando salió, que era horrible. Y bueno, se ha mejorado un poco. Pero bueno, esperemos que las nuevas versiones de sistema operativo, nuevos drivers y tal, vayan también mejorando en ese sentido. Sí, yo había leído algo estos días de que, por ejemplo, no sé si fue, creo que era de NVIDIA, de su SDK de los Gameworks, que comentaban que cuando iban a utilizar una especie de llamada especial a DirectX 11 cuando se tratase de una aplicación de red virtual para que el driver de la tarjeta gráfica le concediera prioridad máxima, no sé, algo, lo leí de pasada, creo que ayer me parece, y decían eso, que estaban trabajando para que, digamos que, tenga un tratamiento especial cuando Windows detecte un HMD de forma que se le moleste lo menos posible a las tareas controladas por el visor y es que es necesario, porque aquí no te puedes permitir el lujo de que se te pare un segundo o de tener que perder fotogramas. Sí, efectivamente, y además también lo que comentabas antes es un tema en el que todas las partes intervienen y todas las partes tienen que funcionar en conjunto, ¿no? Es un poco lo difícil, porque son de distintas empresas. Claro, Sony lo tiene fácil, entre comillas, porque controlan todo el sistema ellos, pero, claro, en el tema de Windows... Claro, lo que decías, por ejemplo, el driver de la tarjeta gráfica, Nvidia puede poner esa llamada que si luego la gente que programa Unity no la tiene disponible, pues no sirve de nada, ¿no? Efectivamente. Luego los desarrolladores, esa opción del driver la tienen que implementar en su motor, con lo cual es que todo tiene que ir una cosa detrás de la otra y todo tiene que funcionar a la perfección y eso es, a mí, yo, de hecho, la parte que más miedo me da, entre comillas, de cara al lanzamiento de estos productos, es eso, es más que la calidad de los visores, de las pantallas, del posicionamiento, de la respuesta, me preocupa el PC en conjunto, por eso, ¿no? Porque hasta ahora nunca se le había exigido tanto como lo que se le va a exigir ahora con la realidad virtual. También es verdad que un PC potente, en general, funciona bien. Es decir, yo, el PC que tengo, tampoco es especialmente potente, pero sí funciona bastante bien y no tengo ese tipo de problemas. Aquí también es educar al usuario, digamos, de que tiene que tener un PC que sea suficientemente potente y que si no la experiencia es mala, por eso, porque no tiene un PC, no porque el Oculus o tal, no, porque tu PC es malo. Muy bien, hemos hablado un poco de lo que es el HMD, vamos a hablar un poquito del sistema Constellation, eliminan la cámara a la que estamos acostumbrados en décados y aparece este sensor llamado Constellation. ¿Qué te ha parecido, Sergio? ¿Cómo lo ves pequeñito? ¿Tus impresiones? Sí, bueno, realmente la cámara no se elimina, sino que es como que digivoluciona en esto, ¿no? Sí. Es... A ver, el diseño es muy bonita, ¿no? Es así como muy estilizada y demás. A nivel de tamaño, pues es... Lo que es el sensor es pequeñito, pero claro, tiene el palo y el soporte y tal, que lo hace un conjunto más grande y digamos que cambia un poco el modelo. Ya no es tanto cámara que pones encima del monitor, sino que es una cámara que pones en una mesa un poco más lejos o en una sonrisa. Sí, perdón, Sergio. A mí me da mucho la atención eso, que ya no va enfrente de ti, sino que la puedes poner a un lado, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda del monitor, a la derecha. Sí, es un poco de... Supongo que el problema que tenían con la cámara del monitor es que la gente se ponía muy cerca a ella, ¿no? Y lo que quieren evitar es eso, es poder darte más espacio para ponerlo más lejos, entiendo. Y que sea, digamos, una cosa que vaya aparte, ¿no? Que no tenga que estar encima de un monitor o encima de nada en concreto. Sí, como la típica webcam, claro. Pero sigue siendo una cámara como tal. Sí, sí. Es una cámara... Lo que hay dentro del sensor es una cámara, básicamente. Igual que la que teníamos... Cámara infrarroja. Creo que tiene... Tiene mejoras en cuanto a ancho de visión, ¿no? Y creo que la puedes girar para arriba y para abajo para que te ponerte de pie y sentarte y tal. Pero bueno, básicamente es la misma idea. Y técnicamente, ¿cómo lo has notado ese tracking? ¿Se nota mucho la diferencia? ¿Has hablado un poquito antes? Responde mucho mejor, imagino. Sí, responde mucho más... Tanto preciso como menos latencia, ¿no? Entonces... En general, es algo que con el DK2 no eres consciente, ¿no? Porque parece que responde bien, pero cuando pruebas este te das cuenta de que es mejor. Y bueno, es lo que comentábamos antes. Es una... Realmente son varios factores, ¿no? Es también la pantalla que responde más rápido y demás. Y que tiene más ángulo de visión la cámara. Entonces puedes moverte un poco más. Puedes agacharte, moverte... No es tanto como lo que tiene HTC Vive, por ejemplo. No es una habitación entera. Pero sí que te cubre más que la cámara del DK2, que es... Ahora mismo vuelvo a ella y... Me siento un poco limitado, ¿no? Sí, claro. Con la del DK2, además, es que es relativamente fácil salirte del rango de la cámara. Sí, sí. A no ser que la coloques de una forma, no sé... A no ser que no la tengas encima del monitor, sino que la pongas más lejos o algo por el estilo. Pero sí, sí. Es una de las cosas que más lo limitan, claro. Sobre todo de cara a ponernos de pie, que también una de las cosas que ahora también parece que Oculus persigue. Sí, de hecho, lo que buscan, yo creo, es tener los dos tipos de experiencia. La experiencia centrada, como la que teníamos en el DK2. Eso no va a cambiar. Y, además, poner estar de pie... No va a ser como HTC, que te pones en una habitación entera, pero va a ser más en el sentido de poder dar un paso a la derecha o dos pasos a la izquierda, cosas así, ¿no? El limitado. Pero aún así, es que... Bueno, aquí ya es que casi me meto a hablar de HTC Vive, pero una de las cosas que yo le... Los puntos rojos que le veía a HTC Vive es que tiene un cable. Entonces, la idea de andar por la habitación está muy bien, pero el cable se te va enredando y te va molestando, entonces... Incluso una persona que te ayude es difícil. Como no te busques la forma de que te cuelgue desde arriba o algo, pero es que, claro, montar esos sistemas en el techo no está al alcance ya de cualquiera. O sea, ya es complicado buscarse una habitación grande, pero, bueno, en un garaje, más o menos, te puedes apañar. Claro. Pero que los cables vayan por el techo y, sobre todo, que se recoja automáticamente, no sé, que es complicado. Sí. Por eso a mí tampoco me parece... Digamos, hay mucha gente que dice, oh, HTC Vive tiene toda una habitación y Oculus solo que le grababa la cámara, es muy inferior. Le digo, no, es que Oculus ha visto ese problema y ha dicho, no nos merece la pena grabar toda una habitación si no vas a poderte mover por ella libremente con comodidad, ¿no? Prefieren limitarlo y tener contenido que se adapte a lo que la cámara, digamos, donde te puedes mover realmente con un cable colgando, que es un paso a la derecha y otro paso a la izquierda, tal. Entonces, son dos filosofías distintas. Yo creo que, al final, buscaremos el poder moverte en un espacio más grande una vez lleguemos a sistemas que sean completamente inalámbricos, pero, de momento, no veo que le vayamos a sacar tanto partido a ese sistema. El contenido también, ¿no? Supongo, porque, claro, si hay una experiencia que te invita a hacer eso, pues, yo creo que todos ponemos la kayata en el techo. Pero, si no hay contenido, pues, lo mismo como a la hora de comprar el visor, que, en este caso, pues, Oculus ha apostado por separarlo, ¿no? El control del visor a diferencia de hcbile que va, digamos, todo el pack completo. Sí, pero también es un poco lo que veo yo es que la diferencia de contenido entre andar por una habitación o andar uno o dos pasos tampoco es tan grande. Es decir, yo cuando probé HTC Live, una de las cosas que te podíamos jugar era el simulador este de cocina que había, donde estás con una encimera y tienes que ir cocinando cosas, cogiendo cosas, sí. Y, realmente, si te fijas, lo que haces es dar un paso a la derecha, un paso a la izquierda, no te mueves más. O sea, sí, puede moverte toda la habitación, pero no le sacan partido tampoco ahí en ese caso. Entonces, no sé, tampoco parece que... Personalmente no creo que se le vaya a sacar todo el partido que se está diciendo. es lo que comentas, ¿no? O sea, creo que Google está siendo un poco más realista. O sea, a mí también me encanta la idea de la habitación, pero la verdad es que hace poco me puse a pensar ya seriamente de dónde pues lo pondría y es que no le cuento el espacio tampoco, ¿no? Hay que ser realistas. Normalmente, o sea, las casas que tenemos pues no están pensadas para tener una habitación de realidad virtual, ¿no? Entonces, claro. Claro. Es que yo soy americano, sí, es distinto, ¿no? Claro. Ellos todos tienen su garaje y ahí no tienen problema. Esta es la habitación del Oculus, por supuesto. Yo tengo garaje, pero es que el techo me puse a pensar y es que si meto un gancho para arriba es que le meto un viaje al techo. Yo soy alto, ¿no? Entonces, claro, complicado. Es lo que comentamos. Bueno, yo creo que Oculus tiene los pies muy en la tierra en esta primera experiencia que no va a ser la definitiva y yo creo que hay tiempo para todo. Sí, son más conservadores, eso es verdad. Pero tampoco. O sea, yo creo que con dos Constellations, que como se comentaba por ahí de que se llegó a usar en el 3, yo creo que algo más te recogerá, ¿no? Más que dos o tres pasos, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguramente con dos ya te recoja bastante más y también elimina los problemas de exclusión y tal. Pero bueno, un poco, yo creo que lo que buscan ellos es, digamos, cubrir todo. Y es decir, tenemos desde el que solamente lo quiere para jugar a una experiencia sentado hasta el que quiere dar dos o tres pasos y luego añadiendo un Constellation más pues te cubrimos aún más, ¿no? Entonces ya decide cada uno a dónde quieres llegar y a dónde quieres invertir. Mientras que HTC Vive es más esto es lo que es, si te gusta lo compras, si no, no. Y volviendo un poco sobre la cámara, es que tuviste algún problema en alguna demo, imagino que te sigue mejor, y sabes que en el DK2 es fácil de salirse. ¿Qué tal te sentiste en este aspecto? No, no me salí en ningún momento de la visión. Tampoco me puse a andar por la habitación, claro. Porque había una mesita ahí al lado y no quería participar. Pero bueno, sí, la verdad es que la situación que tenía era que no tenía que tener cuidado de no salirme como DK2. También es cierto que ahí la cámara la tenía más separada o tenía más preparado que lo que tengo yo en casa. Entonces, bueno. Vale, pero cero problemas en cuanto a eso. Ok. Por cierto, una pregunta. ¿No llegaste cuando estabas de pie? ¿Llegaste en algún momento a acercarte a la pared? Es que no sé si Oculus dispone, me suena que he leído que sí, de algún sistema de alerta tipo, por ejemplo, como HTC, ¿no? Cuando te acercas a los límites que te sale un aviso de que te la puedes pegar. ¿Llegaste a apreciar algo de eso? No, ahí no lo tenía montado de esa forma. De hecho, seguro que si intentaba salirme de ahí, antes de llegar a la pared ya me habría salido la cámara. Ya, ya. Pero bueno, la verdad es que me gustó bastante cuando pruebas la idea de que veas la pared virtual apareciendo. Sí, eso está muy bien. La verdad es que es muy útil para ese tipo de experiencia. Más que nada porque si no te la pegas. Claro, claro. Si estás solo jugando, madre mía. Sí, puede ser peligroso. Vale, pues yo creo que podemos pasar ya a hablar ahora de Oculus Touch, este sistema de control. Creo que no lo has podido probar, Sergio, pero sí que lo has podido ver. No sé si nos puedes contar un poco sobre el tema. Pues efectivamente ahí no lo tenían para probar porque cuando lo probé el CV1 los Touch ya los habían enviado a Los Ángeles para el M3. Pero sí que lo pude ver, tenían unos de exposición y la verdad es que comparado con los controles de HTC Vive que probé ya en GDC, sí que parecía bastante un poco lo mismo que comentábamos antes con las gafas en sí. Es más ergonómico, más pequeñitos, más ligeros y también me gustaba la idea de que no solamente traquean los botones y la posición sino que tiene el sensor este que puedes levantar el pulgar o señalar. Bueno, es original y puede ser interesante. A nivel de controles en sí pues son muy parecidos a los de HTC Vive. Cuando probé pues te permite una cosa que hasta ahora no hemos podido hacer que era meter las manos dentro del mundo y eso inmediatamente la presencia la dispara. Es muy curioso. Sí, 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 sí. Es que me ha enviado mucho la atención sobre todo, aparte la ergonomía que has comentado, la posición en sí que adaptas con la mano es muy diferente al que se puede ver de HTC, ¿no? pero... Sí, HTC Vive bueno, si habéis probado alguno el Ranger Hydra que tuvo su popularidad y demás pues es bastante parecido a eso. No es igual pero me refiero a lo que es la forma en conjunto, ¿no? Lo que llevas en la mano es un controlador largo y tal. Estos son bastante más pequeños. Ya, aparte de eso, la posición esa que adoptas con los índices y pulgares más natural, sí. Y también han tomado no sé si han tomado las ideas de HTC Vive o lo han desarrollado también por su cuenta pero HTC Vive tenía, digamos, un botón que lo pulsabas apretando la mano, ¿no? agarrando con la mano más fuerte. Y aquí han hecho algo parecido que agarrando con los dedos tienes un botón y eso es muy intuitivo a la hora de coger objetos. O sea, tienes un objeto y lo agarras el mismo movimiento que haces en la vida real para agarrar es el que te va a servir en el mundo virtual para agarrar un objeto. Tenemos que agarrar, aprietas la empuñadura. Sí, aprietas, aprietas un... Buah, buenísimo. En este caso es un botón, ¿no? En el caso HTC Vive es el mando en sí que es como sensible a presión no sé cómo es. Y es muy parecido al final haces el mismo movimiento de contraer los dedos para agarrar cosas. Qué bueno. Suena muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Y vas a incluir tú algo similar en Dreadhalls? Para Dreadhalls no creo. La verdad es que a mí lo que me hubiera gustado para Dreadhalls es tener un gamepad posicional ¿no? como el que tiene hoy Morpheus y adaptarlo ahora para Touch me parecería... Bueno, sí, puedes incluirlo, ¿no? Pero tienes que hacer que merezca la pena. Tienes que poder interactuar con el entorno. Entonces eso tiene un coste bastante alto. Para futuros proyectos pues sí, lo tendré muy en cuenta, claro. Y ya no solo el Touch sino el tema este de los dos o tres pasos en Dreadhalls tendría... Eso lo tienes de por sí. Es decir, siempre vas a poner dos o tres pasos. Aunque claro, en Dreadhalls está pensado para moverte con el mando. Entonces al final dos o tres pasos no te valen, tienes que seguir usando el mando. Pero para agacharte a ver una cosa y tal pues lo tienes de... Digamos que va con el aparato. Yo no tengo que hacer nada. Claro, aquí ya me sale la duda de... Claro, tú puedes dar dos o tres pasos pero tu avatar virtual o sea, de cara a que te esté disparando a un enemigo o algo, en realidad lo esquivarías al moverte esos dos o tres pasos o es solo la cámara como que era un fantasma. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es uno de los problemas nuevos que aparece cuando haces juegos para la virtual que no existen ahora. Y bueno, lo que yo hago generalmente es que tomo como punto de referencia la cabeza del jugador que es donde realmente él está. Y los enemigos van a por la cabeza del jugador y todas las cosas van a por la cabeza del jugador. Y luego lo que hago es hacer cosas como que si la cabeza del jugador atraviesa una pared pues lo fundo a negro para que no vea nada raro y tal. Pero el avatar sí, al desplazarnos, digamos esos dos pasos, continúa siguiendo la cabeza ¿no? El avatar en sí, yo no pinto ningún avatar. Entonces ese problema no... Digamos, me libro de él ¿no? Y la verdad es que soy un poco contrario a avatares. Precisamente por este tipo de problemas que surgen. Ahora por el tema de... Pues eso es lo que hablábamos del touch, vernos las manos y poder interactuar... Sí, sí. Yo creo que no hace falta más que pintar una mano, por ejemplo. No hace falta pintar todo el brazo y todo lo que... De hecho cuando ves las demos que hacían en HTC Vive o incluso en Morpheus o en Morpheus no pintan el brazo, pinta la mano y ya está. Y con eso vale. Pero aún no estamos preparados para un avatar bien hecho y llegará yo creo. No sé... Tampoco que fuera la caña pero la demo esta de Crashland que tenía avatar y era con Razer Hidra. Sí, pero yo creo que lo que volaba de esa demo no era tanto el avatar sino el... en las manos. En la peste en las manos ya lo demás como que no es tan importante. Si no, hay que acercarte el arma, verla en detalle, girarla, todo eso. La cohesión que tenemos cerebralmente es la cerebral con las manos directas después de la vista. Por eso aumenta la presencia exponencialmente en cuanto probamos una demo, un juego que tenga ya este tipo de controles. Entonces, pues eso, los codos conforme nos acercamos al resto del avatar pues hombre, cuanto más esté representado por mayor presencia. Sí, pero el problema que tienes ahí es que es difícil representarlo al cien por cien y en el momento que cometes errores y el codo no está donde tú notas tu codo, por ejemplo, pues ya ahí es cuando empiezas a tener problemas. Entonces, es mejor evitar eso y no tener nada que te llame la atención negativamente. Claro. Tener algo que funciona pero solo el 90% a veces y de vez en cuando el codo se pone raro y te dices que es este. Claro, necesitaríamos más sensores, ¿no? Yo creo que todavía falta un poco para llegar ahí. Veremos a ver. De todos modos, yo lo que pienso es que la gente una vez tenga las manos como que no le va a importar tanto eso. Esa es mi teoría. Sí, sí. Es posible. Pero yo creo que ahora mismo echamos en falta específicamente tener las manos. Sí, sí, no. Es que últimamente, bueno, visualmente ese primer paso se ha avanzado mucho técnicamente en las pantallas, el sistema de baja persistencia, pues las lentes, el peso del HMD como hemos hablado antes, pero la red virtual es un visor más, manos. Más audio, más todo. Más audio, más todo, evidentemente, pero, claro, no podemos, o sea, llegará tarde o más tarde o temprano, pero tendrá que llegar. ¿Y Drift Halls estará disponible para HTC Vive o te centras solo en Oculus? De momento, va a salir primero en Oculus y bueno, mi idea es, en algún momento, llevarlo a todas plataformas que pueda, pero ahí ya, a contrafechas y demás, no puedo decir. Ya, ya. Vale. Bueno, y en cuanto al tracking, que hemos hablado de Oculus, de HTC Vive, tú que has probado los dos, ¿se comportan exactamente igual? ¿Llegas a nos dar que alguno vaya un poquillo mejor? Yo la verdad es que no he notado mucha diferencia. La verdad es que los dos me parecieron muy precisos, los dos me parecieron que la latencia era muy baja, los dos me dieron esa sensación de presencia que tienes cuando, no sé si presencia 100% es la palabra, porque lo hemos subido, y hemos ido subiendo el listón, la presencia empezó bajito y luego cada vez va subiendo, pero sí que la verdad es que los dos son muy buenos, los dos, en ese sentido, me parecen igualmente buenos. No podría destacar uno sobre otro. Sí que es verdad una cosa y es que el HTC Vive en algunos momentos perdí el tracking de las manos. Yo creo por temas de oclusión, que no había, mi propio cuerpo estaría tapándolo. Pero bueno, dicho eso, solo fueron dos, dos segundos en una demo de 20 minutos, entonces tampoco me parece muy problemático. Y un prototipo también, recordad. También. Pues hay una pregunta que me está dando vueltas en la cabeza hace ya tiempo y seguro que hay mucha gente también y es el tema de los auriculares. Oculus incluye auriculares que se pueden quitar, pero recomiendan que no los quitemos porque dice que están optimizados. No sé, ¿los has probado? ¿Qué sensación te dan? Yo era un poco escéptico respecto a los auriculares porque había visto en los renders y las fotos y tal, porque me parecen un poco, la verdad es que no me parecen de mucha calidad, ¿no? que te rodean toda la oreja, te tapan todos los sonidos y tal. Y digo, pues preferiría usar los míos. Pero cuando lo probé, la verdad es que me parecen sorprendentemente buenos. De hecho, bastante mejores de la pinta que tienen, ¿no? Es que parecen ochenteros, ¿no? Los típicos de Walkman. Te pongo la situación y es que me puse el casco, me estaban hablando y no les oía. Tuve que quitarme los auriculares para poderles oír. Para tapar el sonido, obviamente lo tapan. Buena señal. Sí, sí. Y en cuanto a calidad de audio, pues me pareció... Tampoco soy un audiófilo. ¿Audiófilo? Audiófilo. 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 Tampoco soy un fanático del audio. Sí, sí. Pero la verdad es que me pareció bastante buena calidad. No encontré problemas con eso. Eso es bueno. Son buenas noticias, la verdad. Yo creo que ese es el aspecto que tienen, que lo que ha jugado, entre comillas, una mala... malos comentarios o por mala, digamos, apariencia, ¿no? Porque tiene una apariencia, como digo, un poco antigua así, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser malos. Sí, y además, de hecho, es incluso positivo porque son ligeros. Claro. No aumenta el peso del cacharro. Y están apoyados simplemente sobre la oreja y no son tan agresivos tapando toda la oreja. Quizás eso es lo que buscan. Sí, además, yo creo que aquí lo importante es tener un sistema de audio integrado porque al final, si no lo tienen, la gente al final no va a usar audio. Claro. Quisiera ponérselo y automáticamente contar con qué sonido tiene que formar parte de la experiencia directamente. Claro, y también es importante, aunque parezca mentira, un micrófono, que creo que también se comenta que llevará micrófono. Sí, dicen que lo lleva, dicen que lo lleva. Claro, un juego multijugador es clave, ¿no? Poder hablar. Claro, y enchufarlo directamente al visor que es donde te viene más a mano, ¿no? Aparte, lo lleva ya integrado. Es lógico, en teoría, va integrado ya y va debajo de lo que sería el tejido del casco. Perfecto. Por eso, es todo en uno. Y bueno, hemos hablado de todo, de la pantalla, del audio, del posicionamiento, pero no nos has contado todavía qué has probado exactamente. Entonces, bueno, cuéntanos qué tipo de experiencias o juegos o qué pudiste probar. Bueno, lo que probé fueron varios de los juegos que anunciaron en la presentación en sí y que luego estuvieron también en el E3. Probé Edge of Nowhere, me parece que se llama así, Edge of Nowhere. Sí. Es el juego triple A, digamos, que está desarrollando insomnio para la virtual y la verdad es que se me impresionó bastante y probé y Valkyrie también. Tercera persona, ¿no? El anterior, ¿no? Sí, sí. Edge of Nowhere es en tercera persona. Mejor voy a hablar de cada uno, sí. Edge of Nowhere es en tercera persona y, de hecho, es un juego de consola triple A tradicional donde ves al personaje desde atrás. Es así. Y la verdad es que John era un poco escéptico respecto a ese tipo de perspectiva, ¿no? Y, bueno, la verdad es que este tema ha convencido bastante. Sientes que es como un juego de consola, no te marea porque el movimiento tuyo está separado del personaje, entonces aunque el personaje salte y se tire y haga las locuras que quiera, tu cámara se mueve suavemente, entonces no te marea. Y, además, tienes la sensación de estar en el entorno y cuando se derrumban las cosas y tal pues tienes esa sensación de estar ahí de realidad virtual. Entonces, digamos que lo combina en todo, de tener las ventajas de todo, pero ninguno de los problemas de ninguna de esas cosas. Pero está apostando fuerte Oculus por los juegos en tercera persona, no solo centrarse en primera. Claro, aquí da igual que estés sentado de bien, en teoría. O sea, como lo juegue. Sí, este es muy similar, por ejemplo, al que le gusta a Peaxon, a Alexa, el Uncharted. Se van a tener unos así muy similares. Me recuerda mucho. Si me sacan Uncharted en Fred Morpheus no me quito el casco ni para... Eso seguro que lo vas a tener. Vamos, yo aquí hago la porra seguro que seguro que va a ver así. Mira que ya de por sí es un juego que da vértigo, consigue dar vértigo en algunas escenas y no me lo imagino en realidad virtual. Como comentas, Sergio, si este juego te involucra, te hace sentir dentro aunque estés a pesar de ser en tercera persona... Sí, sí. Esas sensaciones de vértigo, de mirar para abajo. Por ejemplo, hay unas escenas donde tu personaje va saltando por un precipicio de un sitio a otro y tú vas detrás mirando hacia abajo y diciendo, vaya leche, que me puedo dar aquí. Sí, funciona bastante, sorprendentemente, funciona bastante bien. Era algo que yo esperaba que no te ibas a meter tanto en la experiencia, pero sí. jugar a un juego así. Y da la impresión, por ejemplo, de que sean títulos que se han adaptado a la realidad virtual, aunque no por desconfiar, digamos, de este título en concreto, sino por el hecho de ser en tercera persona que a lo mejor haya tantos títulos en tercera persona porque se han adaptado en este proceso de redundancia de la adaptación de la realidad virtual. Yo creo que la adaptación, no sé si lo han diseñado, si empezaron directamente a diseñarlo para realidad virtual, pero sí que lo han diseñado ahora, o sea, el proceso lo ha ido adaptando a realidad virtual, y ahora mismo el juego está pensado con la idea de que te lo vas a jugar en realidad virtual. Porque de hecho, había algunos momentos, y de hecho, creo que este juego a lo mejor tiene unos cuantos, pero había otros que tenían más, donde te obligaban a incluso moverte a la derecha o a la izquierda para tener un poco más de visión, para ver el escenario mejor y demás. Entonces sí que jugaban un poco con eso. No es 100% en el sentido de que, como los de HTC Vive, que estás ahí para andar y moverte tú y interactuar con el escenario, digamos que no llegan a ese punto, pero la verdad es que a mí no me pareció que fuera un juego que lo hubieran, digamos que lo hubieran portado en una semana, vamos. No, simplemente por su buena impresión de ser en tercera persona que, pues eso, indicaba, digamos, una cierta pérdida de presencia, si podemos llamarlo así, pero... Sí, yo no sentí pérdida de presencia, la verdad. Sí que te sientes un poco separado del personaje, que las cosas le pasan al personaje más que a ti, porque los enemigos van a por el personaje y esas cosas, pero la sensación de estar en el entorno si la tienes. Entonces, seguiremos viendo un Charter y Assassin's Creed. No, yo creo que sí que no solo Oculus, también lo hemos visto en Sony, se apuesta por todo tipo de juegos, la realidad virtual no quiere decir primera persona. son experiencias, es... yo que sé... Y es lo que has comentado, que no llega a marear, digamos, aunque veas el personaje... No, yo creo que por eso a lo mejor están apostando un poco por esta perspectiva, porque elimina el problema del mareo y te permite explorar un entorno grande, ¿no? Es muy fácil eliminar el problema de mareo si no te mueves, pero ¿cómo te mueves si exploras un entorno grande? Pues esto es un poco una solución. Y bueno, lo que comentaba antes Alejandro, que están apostando por distintas experiencias y es verdad, porque yo las otras que probé no tenían nada que ver. Es decir, Brave Valkyrie, que es un juego de naves donde estás en primera persona y dando vueltas y piruetas y haciendo de todo, ¿no? Y es bastante intenso, la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, está guapo. Sí, sí. Sí, sí, es lo que ves en el tráiler. De hecho, el juego es ese tráiler específicamente, jugándolo. Y la verdad es que es muy intuitivo, porque yo, la verdad es que en juegos de naves tampoco soy muy, no sé, no soy muy fan de ese tipo de juegos, ¿no? Pero sí que cuando yo lo jugaba en PC, sí que lo notaba un poco artificial, pero cuando lo juegas en verdad virtual, los minutos son intuitivos. Entonces, miras a tu objetivo y vas girando de forma intuitiva para apuntar tu nave hacia ahí. Entonces, es otro tipo de experiencia completamente distinto. Y es bastante intenso con explosiones, volando en terrenales y girantes, es bastante espectacular. Yo pude probarlo aquí, pero estaba, las texturas, cuando lo pude probar estaba muy verde. Claro, lo probaste con el DK2. Sí, lo probaste con el DK2, pero vamos, aún así, vamos, yo no me olvidaré nunca de eso. Sinceramente, nunca me olvidaré de eso. Pero bueno, yo creo que cambiaron de motor, incluso. Pues puede ser. Yo lo vi muy bien. Pues a mí me gustó bastante. De hecho, si veis el tráiler, hay un tráiler en YouTube, eso es lo que vas a ver. No tiene mucha diferencia. No pasa nada. ¿Y qué más probé? Probé Iron Mech, también. Es un juego de estrategia, digamos, MOBA estrategia, un poco difícil de explicar, pero básicamente la idea del juego es que es todo en miniatura y tú ves los muñequitos moverse por ahí y demás. Entonces, de eso me sorprendió que cuando pones algo en miniatura, normalmente con la poca resolución de los HMDs, pues no tiende a verse muy bien, ¿no? Tienes un poco la sensación de pixelación muy rápido y la verdad es que me sorprendió que no tenías ese problema. Sí que se notan más los píxeles que en las otras experiencias, pero no tienes la sensación que tienes con el TK2, por ejemplo. O sea, como un juego de mesa o algo así. Sí, como si fuera un juego de estrategia con miniaturas, como si fueran action manes y muñequitos. Tienes mucho futuro al que más así, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que a mí me gustó mucho porque es un juego muy, que puedes jugar mucho tiempo, yo me imaginaba, a lo mejor ese tipo, ese juego concreto, ¿no? Pero me imaginaba otro tipo de juegos más en plan Civilization y demás. Tienes una batalla con tus ejércitos, pero tus ejércitos sean muñequitos. Yo creo que va a ser alucinante los juegos de estrategia, creo que están a huevo para la realidad virtual. Yo no sé si os acordáis de jugar, yo que sé, a Days of Empires, o juegos más modernos, que estaba siempre pendiente de mover esa tecla, mover la cámara, a la técnica. O sea, imagínate olvidarte del tema de la cámara, simplemente mirar, acercarte, acercarte a un personaje. Y, de hecho, usar tus propias manos para... Claro, claro. Bueno, como viste en Outlines incluso, ¿no? Yo creo que va a ser alucinante. Esa idea tiene bastante potencial, y habrá que ver qué otras empresas se meten a adaptar juegos. Y además es muy bueno porque pueden adaptar el mismo juego que sacan para PC y para consolas. Es decir, no tienes que cambiar realmente mucho. Claro. ¿Y qué más te impactó por ahí, Sergio, de juegos o experiencia? Probé alguno más, pero esos son esos son los que más me impactaron. Probé otro que, la verdad es que no me acuerdo del nombre, pero era un juego de hockey, en primera persona también. Y, bueno, era... Ese sí que era una experiencia bastante más simplona. Más, yo diría, es un juego que a lo mejor estará muy bien en guiar VR y demás. Para Oculus tampoco me parece que sea un lanzamiento especialmente llamativo. No sé. Pero bueno, era divertido. La verdad es que era divertido. ¿De hockey, has dicho? Sí, de hockey. Eres un portero de hockey, te van tirando el disco y tienes que pararlo. También puede dar más más borrastros y... Sí, sí. Y además es curioso porque al estar en primera persona pues tienes la sensación de que es difícil seguir el disco. Tienes que estar mirándolo todo el tiempo. Es un poco como sería ser un portero de verdad de hockey, ¿no? Y, bueno, es entretenidillo, pero tampoco me parece un juego donde fuera a dedicarle más que 20 minutos, media hora, ¿no? Claro. O sea, el típico juego así en plan como Wii Sport que te pone varios deportes, claro. Sí, es Wii Sport. Y tiene su gracia. Nada. Está bien que Oculus apueste por diferentes géneros y que muestre pues lo que se puede hacer con esto, ¿no? Que todos los géneros pues tienen cabida en la realidad virtual. Bueno, y ya dejando un poco de lado el tema de los HMD y la parte tecnológica, pues has estado en San Francisco, has estado con otros desarrolladores, con Oculus. José, cuéntanos cómo trataron, cómo fue la experiencia en sí. Bueno, la experiencia fue bastante buena. La verdad es que me alegro bastante haber ido aunque luego fue una paliza en contabuelos y tal, ¿no? Porque fueron dos días. Pero estuvo muy bien, nos trataron bien. De hecho, es una oportunidad siempre para hablar con otros desarrolladores. Conocí, bueno, por ejemplo, a los que están desarrollando este juego de hockey, yo los sumente, los conocí, estuvimos hablando y tal. A otros desarrolladores que también, digamos, estaban conmigo en Gear VR, desarrollaron otros juegos, también estuvimos hablando. Y la verdad es que siempre para compartir opiniones, hablar con, no solamente la gente de Oculus, sino otra gente que también está metida en realidad virtual, tanto periodistas como desarrolladores. Y bueno, siempre están muy bien esos encuentros. Viviendo en España, que es difícil mantenerte al día en ese tipo de relaciones, pues estas oportunidades vienen muy bien. O sea, que repites para años posteriormente. Hombre, habrá que ver, porque esas cosas también tienen sus dificultades, ¿no? Pero bueno. ¿Visitaste la oficina de Oculus entonces? Sí, de hecho, ahí fue donde probé lo que era el Oculus Rift, porque básicamente ellos nos invitaron a la conferencia y la idea que se iba a probar en Los Ángeles, en el E3. Yo le mandé un email diciéndole, oye, mira, yo estoy aquí hoy, puedo probarlo hoy, pero en Los Ángeles no voy a estar. Es algo que tengo que decir porque se portan muy bien con la gente, ¿no? Esa es otra compañía y ahí te quedas. Pero bueno, la oficina, realmente son oficinas de Facebook, ¿no? Ellos están... Las oficinas que tiene Oculus en San Francisco están dentro del campus de Facebook, que también es para echarles a comer aparte, ¿no? Porque es enorme. Es espectacular aquello. Sí, sí. Es espectacular. Y bueno, la verdad es que tenía muy buena pinta. Solo tengo que estar un poco que se acaban de mudar ahí, ¿no? Pero... Es un sitio donde estaría bastante bien trabajar, la verdad. ¿Van todos en chancletas? No, pero bueno, estaban ahí... Cuando yo oí estaba uno tocando una guitarra, o sea, imagínate. Son hipsters. Perfecto, Sergio. Pues un placer tenerte nuevamente aquí y espero que, como siempre te decimos, no sea la última y nada. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vosotros por tenerme y siempre es un placer estar aquí en el podcast. Por cierto, ¿nos puedes adelantar si va a haber Drift Hall 2, una fecha? Ay, fecha no puedo decir. Es coña, es coña. O sea que va a haber Drift Hall 2, ¿no? No, no. No lo sé aún. Dependerá de que pase con el primero. Primero de que salí el primero, claro. Luego ya jugaremos a ver qué tal. También me parece trabajar en otras ideas, porque claro, durante estos dos años que he estado trabajando en Drift Halls, pues me han venido otras ideas, quiero hacer otras cosas, entonces bueno, seguramente, inmediatamente después pues haré otra cosa. Ya cambias de sueño, yo creo que tienes que soñar ya por los pasillos esos de Drift Halls. Sí, al final, pues siempre es igual con cualquier proyecto que hagas, ¿no? Pero al final llega un momento donde dices, quiero acabar ya y quiero, esas otras ideas que tengo aquí, pues quiero darles también su oportunidad, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias Sergio y bueno, yo la verdad es que después de escucharte, o sea, quedo atento de ver lo que hace HTC Byte, porque vamos, ahora mismo Oculus me lo has vendido. No, pinta muy bien a nivel de experiencia, de ergonomía, que es algo que a mí me preocupa bastante, ¿no? Y bueno, a ver cómo avanza la cosa de aquí a finales de año, porque sin duda ya sí que, de verdad, llega ya el momento. Sí, yo también creo que todavía quedan varios meses hasta que llegue el momento de que saques las versiones comerciales de HTC Byte, y espero también que mejoren. La verdad es que me parece que tienen un producto muy fuerte también, o sea, no quiero poner uno sobre otro, me parece que los dos son muy buenos, sino a partir de ahí que la gente decida, yo intentaré estar dentro de lo que pueda. Sí, 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 exactamente. Pues ha sido un placer, Robianos, estar aquí una vez más con nuestro amigo Sergio, que se ha convertido en todo un asiduo, y nada, me despido, y nos vemos en el próximo programa. Bueno, chico, pues yo también me despido, muchas gracias por encontrar conmigo otra vez, y gracias sobre todo a Sergio también por escucharle de primera mano sus impresiones de HTC Byte 1, que hay tantas ganas que tenemos de pillar por banda todos, y hasta la próxima. Muy bien, Robianos, nos vemos en el próximo programa. Hasta otra. Antes de crear su propia empresa tecnológica, Alberto era solo Alberto. Antes de ser directora de marketing digital, Alicia era solo Alicia. Estudia de tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte. Matrículate con un 30% de bonificación. UTAD. Transformando tu talento. Estudia de tecnológico en UTAD. Gracias.